Yo me compro un 4-7 y tengo un Honda Si malveteco los nidos, pa' hacerle los mandaos a la muerte Me ando tranquilo porque soy guerrero, yo soy ligero Y estrujete si no, sácate primero Y cuando tire va a morirse el que no se agache De sangre correrán los baches Dicen EADH, te fuiste de escrache Llegamos nosotros, es pa' hombre Por eso salen con el pelo roto Yo llego al diente corriente que te conecta Como un 4-7 cuando manda, cuando sube y cuando entra Te dejan por dentro, yo, por la epilética Te suenan con los palos y te rematan con la plática En mi casa vivimos en guerra Mi familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!